Damos inicio al acto de inauguración, nuestro orden del día, primero, himno de Colombia, segundo, himno de Bogotá, tercero, palabras del doctor Ernesto Martínez, presidente del Congreso, cuarto, palabras del doctor Carlos Beltrán, presidente de Vila, Viral Infection y Latinoamérica y copresidente de Congreso, quinto, palabras del doctor Pío López, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, sexto, conferencia, el futuro fascinante del tratamiento del VIH, doctor Duchanta Jaya Huira, de la Universidad de Miami, y séptimo, conferencia, mecanismos de persistencia del VIH bajo TAR, efectiva del doctor Mario Stenenson, de la Universidad de Miami. Bienvenidos, empecemos por el primer punto, himno de Colombia, por favor, de pie. ¡Gracias! 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 La humanidad es tuya, en el panera su vida, donde en las palatas, el corazón en la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo himno de Bogotá. ¡Gracias! 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 Tercero, palabras del doctor Ernesto Martínez, presidente del Congreso. Doctor Pío López, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, SIN, y amigos de la Junta Directiva. Doctor Carlos Beltrán, presidente de Vila, Baila Infections en Latinoamérica. Miembros del Taller Latinoamericano de VIH y asociados a Vila. Respetados conferencistas extranjeros de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Apreciados doctores, colegas y amigos Carlos Álvarez y Otto Susba. Estimados profesores, especialistas, expertos, colegas y amigos de toda Colombia. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día, ante todo por tenerlos aquí esta noche. Eso ya lo hace especial y diferente. Pero también es un gran día para el campo de la virología clínica en Colombia y Latinoamérica al lograr converger en un solo momento y lograr dos grandes propósitos. El Congreso Colombiano de Virología Clínica, ASINVIR, propuesta misional de la SIN y el Congreso Latinoamericano de Virología Clínica, o mejor, apuesta grande de la naciente Vila, viral infección sin Latinoamérica, o mejor entendida como la asociación que acoge e integra al taller latinoamericano de VIH. Ambos unidos en el afán de proveer la actualización suficiente a los profesionales de la salud en el campo amplio de las infecciones virales y en la idea de generar las discusiones necesarias para la búsqueda de alternativas y soluciones que calcen mejor a la realidad de la región y al país. De verdad que hemos tenido suerte y para el logro de estas ambiciosas aspiraciones, contamos con el concurso y apoyo de una lista de 20 invitados extranjeros de Europa, Estados Unidos y 8 países latinoamericanos, contando adicionalmente, por cierto, con un nutrido grupo de expertos colombianos. Y es que sin duda se requiere una propuesta académica de mucha altura. Las enfermedades virales conllevan grandes desafíos y resultan en grandes contrastes. Es así como, por ejemplo, es fascinante el presente y el futuro de la terapia del VIH, como nos lo comentará en breve el Dr. Jay. Pero, al mismo tiempo, Colombia y Latinoamérica confrontan aún una alta proporción de diagnósticos tardíos, alta mortalidad y poca o ninguna reducción en los pacientes nuevos año tras año. Era absolutamente inimaginable hace unos años que la hepatitis C pudiera curarse en todas sus formas con 8 o 12 semanas de tratamientos verdaderamente simples. Sin embargo, a pesar de estos logros, aún enfrentamos en buena parte de la región barreras muy complejas al acceso a estos nuevos agentes. Mención no menos importante es el persistente impacto que sufren nuestros países con virus aún sin contención, como lo son influenza, incluyendo el H1N1, nueve años después de su debut como pandemia. El dengue, zika, fiebre amarilla, enterovirus, antivirus y otros más. Y las continuas alarmas acerca de la potencial introducción de nuevos virus en una fila que parece interminable y que siguen al zika, como entre otras los arbovirus mayaro y usuto. Y sin olvidar las amenazas virales que se cierren en un mundo globalizado, como los virus Marburgo en África Central, Endra desde Australia, coronavirus del Medio Oriente y el reciente recrudecimiento del ébola en la República Democrática del Congo. Es por todo lo anterior y mucho más que se hacen necesarios encuentros académicos como el que nos reúne hoy, con la mejor posible actualización médica en tantos campos tan diferentes, requiriendo un sin igual panel de expertos. Por lo tanto, debo expresarle a todos ellos, provenientes de sitios tan diversos como México, España, República Dominicana, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Italia y Estados Unidos, y en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Infectología, nuestro más hondo sentimiento de agradecimiento y aprecio por tomarse el tiempo y el esfuerzo por acompañarnos sin otra recompensa que nuestra infinita gratitud. No puedo dejar pasar la oportunidad para ofrecerle un reconocimiento especial al doctor Carlos Beltrán, compartiendo conmigo responsabilidades y noches de insomnio por su gestión y apoyo, pero sobre todo por facilitar a más de 70 miembros del taller latinoamericano de VIH que pudieran venir de todos los rincones de Latinoamérica a nuestro Congreso. En la seguridad anticipada que el Congreso tendrá un gran éxito académico, tengo también profundos sentimientos de gratitud con los doctores Carlos Álvarez y Otto Susban por conformar conmigo el grupo de tres mosqueteros de Asivir desde sus orígenes hace cinco años. Sin ellos, sin ellos y sin duda, no tendríamos un programa tan nutrido, atractivo y respaldado con excelentes exponentes. Finalmente, pero no menos importante, nuestras gracias sentidas a todos los sponsors que han convertido en realidad este sueño académico sin más exigencia que una alta calidad en sus contenidos. Su soporte sigue siendo indispensable en la región que, como Latinoamérica, no cuenta con patrocinadores alternos efectivos y suficientes que permitan la educación médica amplia, oportuna y adecuada. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia y su entusiasmo en todas las actividades del Congreso. Esperamos cumplir cabalmente a todas y cada una de sus expectativas. Si no es así, y como en los mejores compromisos, hablen ahora o callen para siempre. Bienvenidos y disfruten Bogotá, nuestra metropolitana ciudad capital. Muchas gracias. Gracias. Quinto, palabras del doctor Pío López, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Perdón, sí, me equivoqué. Cuarto, palabras del doctor Carlos Beltrán, presidente de Vila y copresidente del Congreso. Gracias. Bueno, unas palabras más que escritas, muy sentidas. Quiero partir agradeciendo, por cierto, a la doctora Sandra Valderrama, al doctor Pío López y en la persona de mi amigo Ernesto Martínez, también al doctor Otto Sussman y al doctor Carlos Álvarez, pero a través de ellos, a toda la red colombiana de VIH, a Vicol, a CIMBIR. Y decirles que desde la perspectiva del taller latinoamericano de Vila, para nosotros es un orgullo haber podido contribuir al éxito de este Congreso a través de la asistencia de más de 75 personas de México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y poder compartir con ustedes, colombianos, aquí en Colombia, el mejor ejemplo de nuestras virtudes latinoamericanas. La vocación, por lo que hacemos, la pasión, la hospitalidad y la amistad. Creo que más allá de la ciencia, este Congreso es un ejemplo de cómo articular redes latinoamericanas, de cómo ayudarnos nosotros mismos a mejorar una pobre respuesta regional a la epidemia de VIH, en que 35 años después de que empezara a golpear nuestras tierras latinoamericanas, seguimos mostrando cifras inaceptables de nuevas personas que adquieren la infección, cada vez más jóvenes, un retraso inaceptable en la actualización de los estándares de prevención, de diagnóstico y de tratamiento y en ese sentido el compromiso que tenemos como taller latinoamericano de generar una potentísima información epidemiológica independiente con registros de más de 100.000 pacientes en tratamiento y actualmente comunicando 71.000 pacientes en control activo con sus desenlaces, con las terapias que están recibiendo. No sólo para difundirlas, no sólo para desmentir esto que se ha dicho tanto de Latinoamérica, de que en Latinoamérica no hay datos, pero no nos basta con decir sí hay datos. Lo que queremos con esos datos es generar una respuesta y una presión potente como comunidad científica para que nuestros gobiernos inviertan y avancen en las políticas públicas necesarias para controlar la epidemia. Es un hecho que Latinoamérica no va a llegar al 90-90-90 el año 2020, pero por lo menos tenemos que mostrar que estamos avanzando en ese sentido. Quiero finalmente reafirmar el compromiso de trabajo colaborativo del grupo latinoamericano con la iniciativa colombiana, con este ejemplo que nos dan en términos de no sólo de educación médica continua, sino que de investigación constante y, como les decía al principio, de pasión por el trabajo que realizan. Así que muy agradecidos de habernos acogido en el Congreso. Muchas gracias, doctor Beltrán. Y en este momento ahora sí recibimos al doctor Pío López, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Bueno, la verdad no estaba preparado, pero quiero en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Infectología agradecer al doctor Martínez y al doctor Beltrán por habernos dado la oportunidad de participar en este magno evento que definitivamente marcará un antes y un después en lo que es la virología colombiana. Estamos seguros del éxito de este evento y estamos seguros que el éxito del evento irá de la mano con una mejor calidad de vida para todos nuestros pacientes. Quiero felicitar al doctor Martínez, quiero felicitar al doctor Beltrán, quiero felicitar también a Otto Zussman, al doctor Álvarez, a nuestra gerente por todo el esfuerzo que han hecho para lograr que esto que estaba en el aire, que nos generó muchas dudas y muchos miedos a la Junta Directiva, lo hayan logrado y hoy veamos que esto es todo un éxito. Gracias, gracias a ustedes. Gracias.